La paz con hechos. La cooperación internacional le sigue apostando a la política de paz con legalidad del señor presidente Iván Duque y al proceso de reincorporación de más de 13 mil personas. Hoy en una alianza estratégica con la cooperación turca, así como las cooperativas Comance y Comep en el departamento del Cauca, se fortalecen dos proyectos productivos que tienen que ver con la tilapia y con el aguacate en el departamento del Cauca y que involucra y beneficia a más de 270 personas. Esos proyectos productivos aprobados por el Consejo Nacional de Reincorporación y que se vienen implementando en esta parte del país, ahora cuentan con un fortalecimiento adicional, con recursos y temas en especie que les va a permitir fortalecer su sostenibilidad económica en la legalidad.